Mata al carnívoro, triste de mitológico, ven sus retos y rompen su honor. Obja al carnívoro, sufre el necrofago, cae al abismo, el emperador. Mata al carnívoro, socio-medicolo, fuego al indigno. Y obja al carnívoro, nos ocorre el asesorio al destino. Obja al carnívoro, ataca al carnívoro, triste de mitológico, ven sus retos y rompen sus retos y rompen su honor. Obja al carnívoro, sufre el necrofago, cae al abismo, el emperador. Eres solo un engrane más, en un hábito ruin. No pidas misericordia, no hay dentro de ti. Porquería despreciable, fruto de tu obesidad. Especie desechable, condenada la ironía. Y si es necesario mancharme, las manos te salen por verte pagar. Si es necesario matarte, yo estoy dispuesto a pelear. Mata al carnívoro, socio-medicolo, fuego al indigno. Y obja al carnívoro, nos ocorre el asesorio al mezquino. Y obja al carnívoro, triste de mitológico, ven sus retos y rompen sus retos y rompen su honor. Acaso, frente en esa boca y a la vista? Acaso te sorprende hundirte en el dedo repulsivo? Y acaso tus propias heridas, los sagrados rojos vivos? Acaso eres tan importante, para valer nuestra enfermedad? Asqueroso derecho terminado, deje ser nuestra libertad Si es necesario mancharme, las manos de sangre por verte para allá Si es necesario matarte, ya estoy dispuesto a pelear Si es necesario hacerle daño a toda la puta humanidad Capuchan mi rostro y abajan mis manos, ni dejo mi estrechar Atacan mi varón, sos que ridículo, frecua indigno, y hay que traidor Atacan mi varón, no son conmigo, se suya el destino, y lleno Atacan mi varón, triste, ridículo, escorpe, sorpresas, y un beso Atacan mi varón, sos que ridículo, frecua indigno, no son conmigo, se suya el destino Atacan mi varón, sos que ridículo, frecua indigno, no son conmigo, se suya el destino Gracias.